Música ¿Qué tal amigos? Allá en la visita de Recolan El día de hoy les quiero mostrar este video Ahí vemos la... Lo que son las lagunas de Chico En Chalco, en Tláhuac Digo en Tláhuac porque luego me corrigen que no es Chalco O a veces me dicen que no es Tláhuac Pero bueno, ahí podemos ver la laguna Escuchan los motores muy cerquitas porque aquí está la carretera Aquí la tenemos a un lado Es una carretera difícil de transitar Es únicamente de dos carriles Ahorita se las muestro y les platico Pero bueno, a pesar de que son aguas residuales Aguas de estancadas Pues es bonito el paisaje Por lo menos por los colores cuando está despejado Cuando no hay smog Es interesante este paisaje ¡Suscríbete! 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 Y acá como pueden ver está la carretera Difícil de transitar por aquí Más en la En el atardecer, en la noche Tal vez en la madrugada también sea Ya bastante complicado Muchos vehículos Poco espacio A veces exceso de velocidad por parte de los automovilizas Ya saben que no se da en la ciudad Y bueno, ahí vamos a salir a ver cómo está la carretera Esos árboles aquí a la orilla muchas veces no nos permiten Pegarnos demasiado a la orilla Tenemos cierto peligro al circular En bicicleta por esta zona Hay unos camiones aquí del transporte público Bastante, bastante maleducados Bastante agresivos muchas veces Se les suele encerrar a la bicicleta Y pues hay que tener cuidado en estas Ahí vemos cómo viene rebasando Un automovilista o una moto Ahí viene un transporte público Para que ustedes puedan ver esta Esta toma Es un camión Un autobús grande Ahí tenemos el acotamiento O bueno, el espacio que Debería de ser de acotamiento en la carretera Y vean ustedes el espacio que deja el El camión Sin lugar a dudas complicado Aunque el paisaje vale la pena Vamos a ver los volcanes Ya pudimos cruzar después de un ratito De esperar Y bueno, desde acá les quiero mostrar Que a lo lejos Ahí vemos el volcán El volcán Popocatépetl ¡Ay, ay, 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 ay! Clásico de cochista ruido Y aquí estamos viendo hacia el sur Hacia el sur de la Ciudad de México Me gusta la vista Y vamos a hacer una toma de los volcanes Desde aquí Desde aquí Desde esta calle El agua de Chalco Yendo hacia el oriente Ahí vemos a La mujer dormida Allí al Popocatépetl En este bonito día También podemos ver allí El volcán Popocatépetl Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna Con esto se va a quedar en la luna ¡Gracias! ¡Gracias!